Cambiamos de asunto, Taiwán enviará una delegación a la Asamblea Mundial de la Salud de este año en Ginebra pese a no haber recibido una invitación al evento. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Keng Shuang, afirmó que esta decisión daña gravemente la paz y la estabilidad en las relaciones entre ambos lados del estrecho y enfatizó la importancia de una política de una sola China. El portavoz del Ministerio hizo estos comentarios al ser preguntado si la parte continental de China había bloqueado la participación de la delegación de Taiwán. Hemos subrayado muchas veces que el principio de una sola China debe ser respetado cuando se trata de la participación de Taiwán en las actividades de las organizaciones internacionales. Una gran mayoría de países entienden y apoyan la posición de China. Está demostrado que solo bajo la premisa de la política de una sola China podemos negociar la participación de Taiwán en las reuniones internacionales.